Olvídate de los bienes raíces y olvídate de crédito de negocio. Te voy a explicar lo más importante que tiene que estar en tus manos ahora mismo. Si tú tienes un producto o servicio que tú estás vendiendo o en el futuro vas a tener un producto o un servicio que vas a vender, lo mejor que tú puedes hacer es crear una audiencia social. Mientras tú estás aguantando este teléfono, están pasando millones y millones de dólares por delante de ti y tú todavía no estás tomando acción. Pero esta es la parte más importante de todas. No se trata solamente de que el producto o el servicio que tú tienes hoy lo puedes vender. Se trata de que en el futuro tú vas a poder tener un producto o un servicio de mayor valor y por lo tanto vas a poder ganar más dinero. Pero si a la misma vez tienes una audiencia más grande, tú vas a poderle vender un producto o un servicio de mayor valor a más cantidad de personas. Por lo tanto, se traduce en hacer mucho más dinero. Si tú quieres aprender de redes sociales, de crédito de negocio y de bienes raíces, entra en el Grupo Brullado. Sería un placer tenerte del otro lado. Se le quiere familiar. Bye bye. Y para todo el que está interesado, este 25 y 26 de mayo evento presencial en la ciudad de Miami acerca de reparación de crédito y crédito de negocio a 0% para escalar tu negocio o comprar propiedades. Si estás interesado, escribe la palabra evento al correo. Se le quiere familiar. Bye bye.